Hola, aquí le traemos una partida de desenlace maravilloso. Una joyita de Miso Cebalo, destrozando a Basyukov. Difunde la partida. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien cuidándose esta pandemia. Si sale, ya sabe, mascarilla y distancia. Y aquí en Chess Tour, trayéndoles ajedrez del bueno. Una lección importante de ajedrez para que aprenda, practique, mejore su juego. Esta partida se jugó en 2014, no hace mucho. Con blancas Miso Cebalo y con negras Eugenie Basyukov. Y antes de ir a la partida, no olviden suscribirse, meter la campanita. Usted sabe que eso no motiva, no alienta, no estimula a traerle más ajedrez. Estamos trabajando para traerle más ajedrez. Invito a sus amigos también a suscribirse para que la comunidad crezca. Recuerde que estamos haciendo transmisiones también en YouTube. Y algunas otras cosas también de torneos, transmitiendo torneos por algunos otros medios. Así que síganos, se va a llenar de ajedrez. Vamos a la partida entonces, donde las blancas parten con D4. Y las negras responden con F5, una defensa holandesa en el tablero. Y aquí las blancas van con el alfil de G5 entrando en el ataque Hompton. Desarrollan el alfil de casillas negras. Y de un cierto modo dificultan, ¿cierto? Las maniobras naturales de las negras. Así que las negras contestan con G6. Mostrando su intención en sacar este alfil por fianchetto. Otro día interesante por el alfil G5 puede ser jugar H6. Alfil H4, G5. Acá hay una famosa trampa que se la voy a poner por ahí. E3. Está amenazando el mate. Cuidado. Caballo F6 defendiendo la casilla. Y ahora se va al alfil de G3. D6. H4. Y aquí tenemos un juego con leve ventaja blanca. Porque estos peones negros están muy avanzados. Y eso a veces crea problemas. Y están expuestos al ataque. Así que hay una pequeña ventaja en ese sentido para blancas. Pero nada otro mundo. El tema es que después del alfil G5. El negro jugó G6. Y ahora se va a lo juega E3. Abriendo casita. Espacio alfil de casillas blancas. Caballo H6. Una jugada un poquito dudosa. La idea del negro es ir a F7. Molestar al alfil. Pero parece más natural continuar con el plano original. O sea, parece que después de E3. Más razonable es jugar alfil G7. O sea, una de las cosas que usted debe aprender. Cuando inicia un plan, sígalo. Si pierde, va a corregir su plan. Pero si gana, va a aprender cuál es el plan correcto. Caballo C3. D6. La blanca abriendo espacio para alfil. Un eventual E5. Alfil D3. Caballo C6. F4. A6. Caballo F3. Y aquí las blancas tienen piezas algo mejor ubicadas. Y un desarrollo algo mejor. Pero partida equilibrada. Uno podría pensar. Así que esa es la opción. Pero después de E3, el negro jugó caballo H6. Que es un poquito dudosa. Y ahora, se va a lo juega H4. Interesante movida. La idea es chocar con los primeros flancos rey. Y abrir columnas. Caballo F7. El negro sigue su plan. Que en el fondo es un plan improvisado sobre el primer plan de G6. Después de H4, más que caballo F7, parece adecuado jugar alfil G7. Y si caballo C3. Las blancas se desarrollan tranquilo. C6. Evitando a lo mejor un salto a D5. Dama F3. D6. Enroque largo. Esto se viene bueno. Caballo F7. E4. La blanca no le importa entregar alfil de casilla negra porque van a abrir esta columna. Si caballo por alfil, peón por alfil en la columna H. Y aquí las blancas están con leve ventaja. Mejor desarrollo y más actividad. O sea, este caballo es medio pasivo. El alfil no está jugando mucho. El rey todavía está en el centro. Y el flanco de dama, ahí. Atrasado. Pero bueno, después de H4, el negro jugó caballo F7 espantando al alfil. Y obviamente aquí se va, lo dice. Bueno, aquí me retiro porque prefiero mantener a mi pareja de alfiles. Y bueno, atacar después, ¿no? D6. Fíjense cuántas veces el negro se ha demorado en jugar el alfil a G7. Y el tema que en el ajedrez a veces es esas demoras, esas indecisiones cuestan caro. Caballo F3. El blanco sigue desarrollándose. Caballo D7. La diferencia entre el juego blanco, que se desarrolla sin complicaciones. Y el juego negro es como las negras juegan y hacen todo lo posible para no tener un buen desarrollo. El caballo, aunque bien, no es una mala jugada, pero tapone al alfil. Amenaza a lo mejor E5. En algún momento tiene que mover el caballo para que el alfil pueda jugar. Entonces, que el caballo esté bloqueando al alfil de casilla blanca es medio complicado. Por eso después de caballo F3, parece mejor jugar alfil G7. De nuevo, caballo C3. Enroque corto. H5. La idea del H4 no tiene sentido porque ahora estoy abriendo la columna después de peón por peón. E5. Peón por peón. Peón por peón. Alfil G3. Alfil E6. Alfil H4. Alfil F6. Alfil por Dama por. Y la blanca con mejor juego. Y la columna H abierta más sus torres. Así que no le extrañe que eventualmente el blanco se enroque largo. En esa posición, eventualmente. Pero en la partida después de caballo F3, el negro jugó caballo D7, bloqueando un rato al alfil de casilla blancas, de su propio color. Y aquí el blanco jugó alfil C4, ganando el alfil en una diagonal importante, mirándola enroque. De hecho, otro día jugué una partida y destrocé rapidito al rival que se equivocó y le pegué con F7. Con alfil F7. Alfil G7. Y ahora el negro juega rápidamente al alfil. Cuando era necesario mejor jugar, después de alfil C4, H6. Por eso es que los maestros cuando juegan, revisan las variantes. Porque a veces una movida cambia el sentido de la posición. Que se yo, una casilla que más defendía, una casilla que más expuesta, es más fácil de ataque, hay más defensa, etc. Y después de D3, caballo F6. D3, pegando de diagonal, molestando por acá. D5, alfil E2. Y la blanca con desarrollo y piezas mejor ubicadas en el tablero. Fíjense, la negra, la posición pasiva de este caballito. Esta alfil no hace nada, la torre está perdida, esta torre está acá y el rey en el centro. Y después del alfil C4, entonces, las negras jugaron alfil G7. Y ahora aquí hago una pausa y encuentro el golpe que sorprende a las negras. Y las deja marcando reocupado, pues. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que jugó el blanco? Si la vio bien, si no la vio, disfrute y aprenda. Le mandó alfil por caballo, jaque, buena, golpe inesperado. Aunque hay un alfil por caballo, pieza por pieza. El tema que las blancas van a aprovechar, la mala posición del rey en el centro y alguna debilidad de las casillas blancas. La nera en verdad se encuentra en baja ataque mortal. Rey por alfil. No hay muchas opciones. Si después del alfil por caballo se jugara rey F8, caballo G5, miren el tremendo hoyo en E6, pues. Es un hoyo típico en estas posiciones y hay que aprovecharlo. Caballo F6, ponemos alfil cuidando a E6. H5, caballo por peón, torre por caballo. Interesante. Peón por dama por E6. Alfil por peón. Y las blancas con ataque potente. Están amenazando mate en F7, por si acaso. Y si dama F6 y el alfil se retira a B3 y queda la diagonal controlada y el rey dando vuelta y esta torre es ubicada. Así que las blancas quedan bastante bien. Por eso que después del alfil por caballo, el negro tomó al rey por alfil. No había mucha opción. Pero ahora el blanco le manda a caballo G5, pues. Y el problema es que el rey negro queda muy expuesto. Caballo G5 mantiene la presión, mantiene el ataque. Hay que huasquear duro al rey negro. Rey F6, lo mejor. Ojo, lo mejor que tenía el negro. ¿Cómo será la posición de mala, pues? Si después de caballo G5, el negro juega, por ejemplo, rey G8. Le mando caballo E6, tocando la dama. La dama tiene que hacerle ir a E8. Caballo por peón, le vuelve a tocar la dama. Dama D8, caballo por torre. Caballo F6, dama F3. Y las blancas están happy y con fuerte iniciativa y ventaja material. ¿Qué más se puede pedir? O sea, posición ventajosa para la blanca. Y si después de caballo G5, jugaban, por ejemplo, rey E8. Obviamente venía caballo E6 y se cae a la dama al fin de la partida. Pues ya no era que era recontraperdida. Así que lo vamos a hacer. Así que por eso es que después de caballo G5 jaque, el negro juega rey F6. Y ahora las blancas parece que tienen que encontrar una buena movida para continuar un ataque. Pero el blanco ha calculado bien. Y juega la sólida, simple y potente caballo C3. Amenaza caballo D5 y amenaza mate, porque esta casilla ya está controlada. Él también. Entonces cuando usted analiza posiciones de mate, fíjense que la casilla es controlada. Y cuál falta cubrir o cuál falta atacar. Así que ojo, está amenazando la mortal D5, el caballito. C6, hay que defender la casilla. No queda otra para las negras. Están jugando lo que quiere el blanco. Dama F3. Están preparando aquí la blanca, es una movida pero malvada. Las negras sin saberlo, están recontraperdidas, está claro. Pero, no van a ver lo que está pensando el blanco. Y aquí el negro juega a E5. La desesperación asemella a las negras. Que juegan para salir de su incómoda posición y darle casilla de respiro al rey. Pero en verdad las negras están jugando, con esta jugada, salen de las brasas para caer de aceite hirviendo. Después de dama F3, había que resistir con dama 5. Aunque la posición negra es desesperada. E4, E5. Alfil de 2, dama B6. E por F5, rey E7, caballo G4, caballo F6, alfil G5 y la blanca con fuerte ataque. Y la negra nada que hacer. Imagínense que si peón por peón en roque largo, me puede hacer lujito todavía. Así que esta clavada de alfil es peligrosa, potente. Pero en la partida después de dama F3, el negro jugó E5. Y se puso la sopa del cuello solito. Aquí queda atrapado en red de mate. El tema de encontrar la maniobra, pues. Haga otra pausa aquí y encuentre la movida que dejó, pero tiesa a las negras. Oh my God. Corriendo el reloj. ¿Sabe cuál es la movida que jugó Cevalo? Es sorprendente. Es explotar muy bien la debilidad de algunas casillas que están cerca del rey negro. Y le manda dama D5. Brillante movida. Le está amenazando dama E6 mate. Eso es lo primero. Pero en realidad el negro está perdido, ¿no? Aquí el negro jugó dama E7. No hay una buena movida del negro ante el ataque. Si después de dama E5 se jugaba peón por dama, primera reacción de un principiante. Comerse a dama, le mandan caballo por peón mate. Y se toma una selfie y la suba a su post de Instagram. Y se pinta el rival. Así que obviamente no es movida peón por dama. Si dama E8, porque hay que defender esta casilla, viene dama por peón. Y si dama E6, dama por dama. El rey está tieso en la casilla F6. No tiene casilla escape. Así que por eso que después de dama E5, el negro, por jugar, jugó dama E7. Pero ya sabe cuál es el desenlace ya. Y ahora el blanco lo pinta. Pero lo pinta, pero recontra pintado. Con pinturas tricolor, cerecita y todas esas otras pinturas. Caballo por peón. Jaque. Buenísima movida. El rey está frito. El rey está, pero congelado en F6. Las blancas simplemente se acomodan, le mandan el jaque al caballo sacrificando la pieza para terminar pintándose al rey negro de una manera maravillosa. Torre por caballo al fil G5 mate. Qué fantástico. Qué partida maravillosa. Cuando la vi yo dije, hay que hacer el video de esta partida. Es espectacular. La mañor, el dama de cinco. Tienen muchas exquisiteces. Para que aprenda. Para que aprenda. Practique. Revise la partida. Revise las variantes. Le gustó la partida maravillosa, ¿no? Qué mate. Imagínense. Todo pasa porque están todas diagonales controladas. Bueno, el alfil jaqueando el rey y las casillas blancas haciendo a Witten en la posición negra. Así que, espero que les haya gustado la partida. Dejen sus likes, sus comentarios. Pongan hartos comentarios. Pongan hartos likes. Compártan con sus amigos. Demole hartas vistas. En realidad los videos los ve poca gente. Para tener casi 11.000 suscriptores. En cambio veo otros videos de otros canales que tienen menos gente que yo y tienen 3.000, 4.000 vistas. Así que, ayúdenme a subir las vistas. A tener más comentarios. Y eso probablemente ayude a que YouTube se fije en Chistum. Así que se agradece por eso. Así que, espero que les haya gustado. Disfrutado. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.